Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, el futuro político de los demócratas es incierto a medida que se acerca la próxima elección presidencial en 2024. A diferencia de los republicanos, que tienen una lista de candidatos que podrían competir por la presidencia, los demócratas parecen carecer de una buena opción. El anuncio de Nikki Haley esta semana, que la convierte en la primera republicana en declarar su candidatura para 2024, seguramente iniciará una primaria presidencial tumultuosa para el partido republicano. Mientras tanto, el partido demócrata parece estar luchando por encontrar un candidato que sea adecuado y capaz de movilizar a electorado nacional. Incluso el presidente Joe Biden ha comenzado a mostrar signos de preocupación a medida que se acerca el momento de lanzar su campaña de reelección. La prensa tradicional ha comenzado a cuestionar si Biden es el candidato adecuado para liderar a los demócratas en 2024. En resumen, mientras que los republicanos parecen estar bien posicionados para la próxima elección presidencial, los demócratas parecen estar luchando por encontrar un candidato que pueda competir en igualdad de condiciones. La pregunta sigue siendo, ¿quién liderará al partido demócrata en 2024? Ahora también, mis amigos, surge la polémica en torno a la edad de Biden y su capacidad para gobernar. El debate sobre la edad y la salud del presidente Biden ha estado en boca de todos desde que asumió el cargo. Algunos cuestionan si, a sus 79 años, tiene la energía y la capacidad cognitiva necesarias para liderar el país más poderoso del mundo. Otros argumentan que su experiencia y su trayectoria política lo hacen la persona idónea para enfrentarlos. ¿Desafíos actuales? Y surge la pregunta, ¿así debería postularse para un segundo mandato? Esa es una decisión que solo Biden y su equipo pueden tomar. Sin embargo, es comprensible que algunos puedan estar preocupados por su edad y su salud, especialmente considerando los riesgos que implica ser presidente. En última instancia, la edad y la salud son factores que deben considerarse en la elección de un presidente. Pero también es importante recordar que la capacidad de liderazgo y la trayectoria política son igualmente importantes. En lugar de centrarnos exclusivamente en la edad de Biden, deberíamos analizar su desempeño y tomar una decisión informada en las próximas elecciones. ¿Y tú dime qué opinas?